hola qué tal soy sergio martín y hoy estoy aquí para traeros el gameplay comentado de monster hunter world título al que hemos podido disfrutar durante una sesión de juego de aproximadamente una hora en su versión para playstation 4 y que nos ha parecido esta toma de contacto con monster hunter world pues lo cierto es que nos ha dejado unas sensaciones realmente interesantes y nos ha sorprendido bastante porque pues porque como muchos de vosotros sabéis en esta saga en japón pues es un auténtico fenómeno vendiendo millones de unidades cada vez que aparece una nueva edición al mercado pero en occidente no sucede lo mismo entonces qué ha pasado qué es lo que está tratando de hacer cap con pues algunos han pensado que está tratando de casualizar esta edición y ya os podemos adelantar que de eso nada lo que sí que está tratando de hacer es hacer de monster hunter world una versión un poquito más friendly es decir un poquito menos compleja para todos aquellos usuarios que jamás se han acercado a la misma pero manteniendo la esencia del original para que la legión de seguidores occidentales que tiene esta saga no encuentren un menoscabo en absoluto en la jugabilidad que no va que nos va a ofrecer este título que por cierto todavía no tiene fecha de lanzamiento confirmada pero sí que aparecerá durante el primer trimestre del año que viene tanto en playstation 4 como en xbox one y pc y cuál es el cambio más importante desde mi punto de vista de todos los que van a ser integrados en monster hunter world pues sin duda alguna la integración de un mundo realmente extenso tan vasto como de costumbre pero que no estará separado ninguna de sus zonas por tiempos de carga es decir que se tratará de una aventura pues de mundo abierto en la cual nos encontraremos absolutamente de todo en en el gran escenario que albergará pues eso las las cazas de las cacerías de monster hunter world en la sesión de prueba en la que hemos podido jugar hemos podido pues eso atravesar prácticamente de todo desde bosques realmente frondosos a darnos un paseo por nuestro campamento que ya sabéis que podremos realizar un montón de tareas en él como aceptar misiones cocinar equiparnos debidamente y demás y luego pues eso atravesar desde cuevas a zonas volcánicas llanuras en fin prácticamente de todo otra innovación tiene que ver con lo que es pues eso si os fijáis en el vídeo que acompañan estos comentarios veréis que cada 2 x 3 está saliendo como una especie de grupo de luciérnagas que lo que sirven es de guía entiendo que esta innovación por así decirlo puede que no guste a todo el mundo si bien es cierto que todavía no sabemos si se podrá desactivar en el menú de opciones pero la verdad es que aquellos usuarios que no se sientan cómodos con este tipo de aventuras los yo creo que les facilitará bastante las cosas el hecho de tener una especie como de guías que nos indiquen pues desde las plantas que podemos recoger a las huellas que van dejando los dinosaurios y demás pistas por así decirlo es esto el tema de las luciérnagas un indicativo claro de que el título va a ser mucho más casual del habitual en absoluto de hecho de las dos misiones que estaban disponibles una de ellas era realmente complicada nosotros sólo pudimos jugar en solitario ya sabéis que el juego en la versión final podemos jugar hasta cuatro jugadores a la vez bueno pues en individual era prácticamente imposible dar dar caza a la bestia que nos indicaba y de hecho vamos nosotros seguimos pensando que va a ser un juego muy muy hardcore dentro de sus características habituales lo que pasa es que tanto las interfaces de control como como el manejo y demás será un poquito más sencillo de lo que suele ser habitual en esta serie pero podéis estar tranquilos porque no vamos a estar hasta ante un título hiper casualizado o que sea una versión digamos light de lo que hemos podido disfrutar a lo largo de todos estos años en la saga de capcom y ya que lo he mencionado nuevamente uno de los ganchos principales que presentará este título será su modo multijugador online para cuatro jugadores que en esta ocasión sí que no tendrá restricciones regionales es decir por primera vez en la franquicia será posible disfrutar de la compañía de usuarios pues eso tanto americanos como japoneses es algo que insisto jamás había sucedido en esta en esta serie más cosas también podremos montarnos o lanzarnos encima de los animales para que pues o para darles caza de manera más digamos sencilla o más brutal o también usarlos como después como menos monturas no como como sucede en otros tantos sandbox y podremos ir por ahí pues eso montados y a lomos de alguna de las bestias que camparan a sus anchas tranquilamente y eso nos facilitará aparte de poder recorrer de manera más rápida los escenarios utilizar a dichas monturas para dar caza animales feroces de manera un poquito más sencilla y otro cambio brutal que es muchísimo más evidente es todo lo relacionado con el tema gráfico sin duda mostrar hunter world va a ser el juego más bonito con mucha diferencia de la serie título que por cierto va a utilizar el motor gráfico propiedad de capcom el mt framework algo que puede llamar un poquito la atención porque últimamente la compañía se estaba pues eso digamos alejando un poquito de este motor en favor del re engine o incluso del unreal engine 4 y lo cierto es que como podéis comprobar vamos los resultados van a ser realmente fabulosos de hecho es hacía bastante tiempo que no veía un título de estas características tan bonito como lo que nos ha proporcionado esta nueva aventura de la saga monster hunter en fin que mostrar hunter world nos ha dejado una impresión realmente grata y creemos que gustará tanto a los seguidores recalcitantes de la saga como aquellos que nunca se han acercado a ella e insistimos que estará disponible en una fecha todavía por determinar que suponemos que cap con la hará pública pues suponemos que en el tokyo game show por ejemplo sería un buen lugar para hacerlo pero que bueno en cualquier caso estará disponible a partir de principios del año que viene tanto en playstation 4 como xbox one y pc y nada más espero que os haya gustado esta nueva sesión de juego y nos vemos en otra chao y 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